Es fantástico hoy La excepción que hicieron Sin importar qué Yo estaba primero que Necesito encontrar Alguien que sí pueda ver Toda la agresividad Y me ayuda a entender Que todo aquí está mal Pero puede mejorar Sin importar qué Lo diga, haga o piense Todo es tan diferente Cuando le apostaste al animal Que perderá Sabiendo que Volvería a pasar Necesito encontrar Alguien que sí pueda ver Toda la agresividad Y me ayuda a entender Que todo aquí está mal Pero puede mejorar Pero puede mejorar Que todo aquí está mal No lo diga, no lo diga 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 …